Son 200 millones de dólares el 50%, si la empresa asume el 50% restante y 50% lo asume el Estado en nombre de los usuarios, no es una cifra en 24 meses, no es una cifra que no se pueda compensar con otras bajas, bajará en otras cosas, tenemos que verlo bien, no se puede cargar más sobre la boleta del gas en nuestro país y fundamentalmente en todo el sector productivo, todo el centro del país, todos nuestros sectores medios, se puede cargar más. Es cierto que las empresas sufren esto, pero también es cierto que las empresas por primera vez en muchos años tienen un sendero de crecimiento, hay inversiones fuertes en Vaca Muerta, estamos haciendo el esfuerzo en otros lugares petroleros y gasíferos, como es el caso de Mendoza, para explotar Malargui y volver a ser una provincia petrolera, es decir, todo el Estado está puesto en mejorar las condiciones para que ese sector crezca, con lo cual hay una perspectiva futuro de fuerte crecimiento en petróleo y en gas. Gracias. Gracias. Gracias.